La EEI, la Estación Especial Internacional, podría tener o sufrir daños irreversibles según se sabe por lo antiguos que son. Vamos, ya llovió, ¿no? Tienen hardware muy viejo y que, bueno, pues según han ahora revelado, ¿no? ¿Unos rusos o quiénes fueron? Sí, fue un ex-cosmonauta, se llama Vladimir Solovoy, que dice que el 80% del sistema que está en el área rusa de la Estación Especial, pues ya tiene la fecha que ha sido vencida, o sea, ya está más para allá que para acá. Ya está obsoleto, está obsoleto. Es que, perdón, está hecha como por muchas partes, no es como un rompecabezas, entonces la parte rusa no se ha movido mucho, está igual, digamos. Pues es que está muy vieja, además, o sea, la pusieron ahí en el noventa y tantos, en el noventa y ocho, y se supone que iba a funcionar, pues, cierta cantidad de tiempo, nada más, pero pues ya se le pasó, ya está añejada, y dice que hasta hay áreas que ya están con grietas, e incluso dice que habría que abandonarla antes del 2025. Es que se supone que la Estación Especial iba a durar 15 años. Pues imagínate. Este, ya lleva 23 años usándola, o sea, la Estación Especial ya, en teoría, dio de más, o sea, qué bueno, digo, quiere decir que fue construida muy bien, que funcionó, la han querido seguir extendiendo y extendiendo, este, realmente ya básicamente tendrán que decidir cancelarla, ahora sí que era, es como es esta, tenía que decir si se dijo, ¿no? O sea, nadie quiere hablar del tema, me refiero de que, pues, a los países involucrados, Japón, Estados Unidos, este, Canadá, bueno, varios países europeos, también, este, Rusia, obviamente, y, pues, es la primera vez que escucho ya algo más concreto, no sirve ya la Estación Especial, bueno, no que no sirva, más bien, está obsoleta, y en una de esas puedes tener un problema, un accidente, ¿no? De hecho, Roscosmos, que es la Estación Especial de Rusia, o sea, que lo que da NASA para ellos, dijo que ya la estructura, ya tiene una fatiga, y que ya no va a ser capaz de funcionar más allá del 2030, o sea, ya no falta nada, entonces, hay que hacer estos cambios, generar, yo me imagino que es otra Estación Especial, porque básicamente están diciendo, pues, que el esqueleto, ¿no? Sí, sí, la estructura, la estructura ya no da más, no da más. Y bueno, ya hemos hablado aquí varias veces de hoyos que han aparecido, que no saben ni dónde son, pues, bueno, son parte de todas estas, ya, afectaciones que tienen. Pues sí, por otro lado, pues, vamos a mostrarles una imagen de un robot que, pues, busca, ¿qué es asemejarse al ser humano, no? Sí, bueno, sí, lo estamos poniendo más como ejemplo, este robot, porque lo que los científicos hablan en este estudio es sobre un efecto que tienen la vista, el tener ojos aparentemente viéndote, aunque tú sabes que es un robot y que no te está juzgando, pero parece que te está juzgando. Es que parece como más bien un cyborg, o sea, pareciera como que hay alguien ahí, ¿no? O sea, a diferencia de otros robots que hemos puesto aquí, cuando ves este, el simple hecho de tener ojos, te hace sentir como que está vivo. Como que te está juzgando. Bueno, este robot lo hicieron para imitar todas las facciones de acuerdo, sí. Sí, todos los gestos que hacemos. Entonces, pues, bueno, es como ejemplo porque hay un sentimiento desagradable que generan los robots como él, que se llama Super Valley, si lo han llamado los científicos, y los investigadores en Italia querían saber si los humanos cambiamos las decisiones que tomamos, si nos sentimos observados por un robot, aunque sabemos que este robot, pues, aunque no haga nada, absolutamente nada. Este, entonces... Yo te voy a dar un ejemplo muy fácil, o sea, no tenemos que ir con los científicos estos. Este, vamos a empezar. Vamos a empezar. Este, nada más vayan, vayan y visiten y vean las muñecas de las abuelas, de las tías, o sea, esas muñecas que abrían los ojos y que tienen ojos realistas, ah, qué creepy, o sea, y te metes al cuarto y tiene un chorro de muñecas y de que te sientes observado, ¿no? O sea, realmente sí te sientes observado y cuántos relatos de misterio hay, pues, por lo que la gente o llega a ver o llega a sentir o llega a alucinar o lo que sea, pero, este, sí, es verdad esa sensación. Ajá, exactamente, y bueno, lo que hicieron fue, con varias personas, más o menos 40 voluntarios, les pusieron estas cosas de actividad electroencefalografía para ver cómo reaccionaba su cerebro y les pusieron a manejar un video, en un videojuego y tenían varias opciones, la cosa es que podían chocar y la otra no la cualquiera. La cuestión es que cuando ponían al robot viéndolos, se tardan más en tomar la decisión, o sea, digamos, como que la piensan más, como que es lo más correcto por hacer, pero cuando el robot no los estaba observando, reaccionaban más rápido y hacían como que, ay, lo que me da la gana, ¿no? Ok. Porque no te sientes juzgado. Entonces, básicamente, lo que dicen es que esto podría servir para que los robots, de alguna manera, generen cierta armonía social para que nos hagan pensar algo, pensar antes de tomar una decisión a lo loco, no más. ¿O cómo? Sí, o sea, es como si pones una cartera en el piso y pones un robot viéndolo, estoy segura que muchísima menos gente se la robaría que si no hubiera nada observándolo, ¿no? Que si tuviera un robot sin ojos, por decir así. No, sí, sí, el chiste son los ojos, es que la cuestión es bien instintiva, ¿no? Al ser, al sentirnos observados, pues la pensamos más sobre lo que vamos a hacer, ¿no? Ok, ok. Pues bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? Pues en cuestión de ciencia tenemos un prototipo, el primer prototipo, de una tarima inteligente, una tarima inteligente que genera electricidad cuando la pisas. Ok. Esta, así con un pedacito como el que les voy a mostrar a Pepe ahorita, se puede encender hasta lo que sería un foco, ¿sí ven? Entonces está bien padre porque dicen, entonces si en una casa pusiéramos esta tarima. Tendrías que andar así todo el día. Bueno, es un bebo exagerado, ¿verdad? Pero si tuviéramos este tipo de tarima en toda una casa, pues podrías generar suficiente electricidad para iluminar la casa y para algunos electrodomésticos. O sea, digamos que cada vez que vas pisando va ahorrando una energía, va obteniendo. No, funciona más o menos, no nada más es una tarima porque la madera pues no genera electricidad. Tiene ciertas cosas que le pusieron entre la tarima y el piso para que se genere como la energía que se hace cuando se nos pega la ropa en invierno, como la estática, que se le llama triboeléctrica. Ese es el nombre correcto para ese efecto, efecto triboeléctrico. Entonces al generar este como chispazo, se va acumulando la energía y luego ya se puede generar pues... ¿Se acumula entonces la energía? O sea, si llega una batería y se acumula. Yo creo algo así, pero... Porque si no, si sería como muy momentáneo, no más como un micro... Sí, no, imagínate, estarás flechando cada vez que vas caminando. Pero bueno, sí, se va como acumulando esta energía. Y por esa razón supongo, o sea, debe estar dentro de la madera arriba, ¿no? Y así evitas que te dé el toque a ti, ¿no? Ah, claro, no, 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 está entre la madera y el piso. Ok. Esa es la idea. O sea, tú nunca recibirías un chispazo, digamos, ¿no? Ahora, también la manera que se haga para que no vaya a generar un incendio. Un incendio o algo, claro, sí, también. O que se inunde y que, bueno, muchas cosas que quedan sin respuesta por ahora. Sí. Pero está curioso, está interesante. Está muy padre, está muy padre. Ojalá que tenga más, este... O sea, que evolucione este proyecto. Pues sí, a ver, vamos a ver. Mientras tanto, vamos ahora sí al tema del COVID.